Bueno, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé. Nosotros somos integrantes del coro de la parroquia de acá de Andacoyo. Eric, mi hijo, y quien les habla, Marta. Y bueno, queremos aportar con nuestro granito de arena a un pequeño desafío que, bueno, Eric va a contar cómo es el tema del desafío. Buenas tardes. A nosotros nos desafió el movimiento de la palabra de la ciudad de Plotier para hacer un canto vocacional en el marco de la ordenación de Oscar y Fede. Así que esperamos que les guste la canción. Dime, se llama la canción. Sé que no tengo las fuerzas para andar para cargar con la cruz que me ha tocado llevar. Lo reconozco. Sabes que tengo más dudas que seguridad que con mis propias fuerzas no lo voy a lograr. Pero, ¿qué más da? Pero, ¿qué más da? ¿Lanzaré la red? Estoy decidido. Supongo que sabes lo que te has metido. Dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Dime, ¿a dónde quieres que vas? Dime, pues más allá de mis fallas Yo sé que eres tú, amigo que nunca fallas Muchas veces me domina en mi vida Y hago las cosas al revés Dime, pues más allá de mi vida Dime, pues más allá de mis fallas Yo sé que tengo muchas amistades con el afán Dime, pues más allá de mis fallas Y me llena de favor la oscuridad Pero, ¿qué más da? Lanzaré la red Estoy decidido Supongo que sabes lo que te has metido Dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Dime, ¿a dónde quieres que vas? Dime, pues más allá de mis fallas Yo sé que eres tú, amigo que nunca fallas Quiero que anuncies mi palabra Y que proclames mi nombre Y desde hoy serás pescador de hombres Quiero que anuncies mi palabra Y que proclames mi nombre Y desde hoy serás pescador de hombres Disculpa por las voces Estamos un poquito engripaditos Terminando de salir Acompañando la novena del Sagrado Corazón de Jesús De Huincanco Así que, Eric, tu parte Bueno, y ahora Queríamos desafiar a la comunidad San Cayetano De la Capilla San Cayetano Del barrio Parque Industrial Un abrazo grande Y saludos desde Antacoyo